Bienvenidos aficionados de el Hexatlón México, antes de comenzar el vídeo no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de las últimas noticias de tu reality favorito, y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el vídeo. ¿Quién gana hoy el Hexatlón lunes 13 de marzo? Los atletas se enfrentan una vez más en el juego más peligroso de Hexatlón Alistar, el famoso Hexatlón. Hexatlón Alistar saca el lado más intenso de todos sus atletas dentro de la competencia, cada uno de los participantes tanto rojos como azules, está en la búsqueda del trofeo que los corone como lo mejor de lo mejor en las playas de República Dominicana, es por esa razón que la pelea en el Hexatlón por puntos este lunes 13 de marzo, podría seguir definiendo el curso de las cosas. No existe nada escrito en estos momentos para los atletas, por lo que, a pesar de las apuestas de muchos hacia el equipo azul, los rojos también están demostrando que no están listos para dejarse vencer, por lo que estos recientes encuentros han sido fascinantes para todos los espectadores. Este lunes 13 de marzo inicia una nueva semana con grandes posibilidades, así que será cuestión de tiempo para descubrir si ambos equipos saben aprovecharlas. ¿Quién gana el Hexabal hoy 13 de marzo en Hexatlón México? En esta ocasión, serán los rojos quienes ganen el Hexabal, el juego más complicado dentro de la competencia, en cada edición, este enfrentamiento es el que deja ver el verdadero potencial físico de los atletas, quienes no le temen a empujar, golpear y lanzarse contra sus rivales con tal de obtener puntos. En Hexatlón Alistar, el equipo rojo ha tenido momentos bastante buenos, por lo que muchos de sus fanáticos tienen la esperanza de verlos triunfar hasta el final, ya que sería la primera vez en muchas temporadas que los rojos lleguen con más ventaja a las últimas semanas.